¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Recibe un saludo cordial de tu servidor y amigo opcionauta Carlos Gil deseándote lo mejor de la vida. Y bueno, ¿de qué trata la cápsula de desarrollo humano del día de hoy? Mira, la cápsula del día de hoy es tu mejor decisión. ¿Sabes cuál es la mejor decisión que podemos tomar? Bueno, pues la mejor decisión que podemos tomar es el aprendizaje. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, que a través de esta pandemia que estamos viviendo, que empezó por allá de marzo del año 2019 y que aún continúa en nuestro país y en el mundo, pues la situación es que la educación se ha visto seriamente afectada. Fíjate que de los más de 25 millones de chicos y chicas en edad escolar en este país, y me refiero aquí a la educación primaria y a la educación secundaria, pues aproximadamente el 10% de personas no se inscribieron a este ciclo escolar. Estamos en el mes de febrero y bueno, tradicionalmente es el mes de las inscripciones y yo sí te quiero dar una recomendación. Los chicos tienen que seguir con una educación académica formal, con un plan de estudios, con una estructura. Muchos dijeron, no, pues este año son las clases en línea, mejor vámonos a esperar a que las cosas se normalicen. Yo espero que las cosas pronto se normalicen, pero pues también quién sabe. Creo que sería muy aventurado decir que ya las clases presenciales van a iniciar. Yo te recomendaría de todas maneras que inscribas a tus hijos a un sistema educativo formal, ya sea público, ya sea privado, pero lo importante es que se tenga una estructura, que se esté siguiendo un plan de estudios y sobre todo, pues tener a los chavos con qué hacer. Acuérdate que los dichos son ciertos. El ocio es la madre de todos los vicios. Y es totalmente cierto. Entonces, fíjate que ya sea que la educación sea en línea, como está siendo hasta este momento, o que sea presencial, como sería lo ideal, pues en cualquiera de las dos circunstancias se tiene que seguir con un plan de estudios estructurado, sobre todo para no perder el hábito. Hay un dicho por ahí que dice que todo órgano que no se utiliza se atrofia. Y es totalmente cierto. Lo mismo pasa con el cerebro. Mira, yo te aseguro que los chicos que en este ciclo escolar no se inscribieron y se inscriban al siguiente, les va a costar bastante trabajo el reiniciar sus labores, el volver a acostumbrarse a los hábitos, a la levantada temprano, a la disciplina, a la tarea. Pero los que sí se inscribieron, aunque la educación no es presencial, van a tener una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Pues que ahora ya conocen los dos sistemas. Van a poder tomar clases presenciales, como sería lo ideal, pero si las cosas pues no mejoraran como quisiéramos, bueno, pues también está la herramienta de la educación en línea. Y junto con esto, pues también todas las herramientas tecnológicas que se han desarrollado para que esto pueda ser posible. Es decir, la actualización tecnológica también es importante. Entonces, pues sí, febrero, mes del amor y la amistad, claro que sí, pero también es el mes de las inscripciones y es el mes de tomar buenas decisiones. ¿Cuál es la mejor herencia que les podemos dejar a los hijos? La mejor herencia que les podemos dejar es la educación y entre más trabajemos en ella, entre más les inculquemos un amor por el aprendizaje y entre más los apoyemos en tener una buena educación, pues el resultado será gratificante para nosotros como padres, pero más que nadie para ellos, porque tendrán herramientas pues para enfrentar el futuro y la adversidad de una mejor forma. Entonces, pues la educación tiene que continuar, la educación formal, ya sea presencial, ya sea en línea, pero sí, lo peor que se puede hacer es, no, pues ahorita que no estudien, porque mejor vamos a esperar a que las cosas se compongan. Todos esperamos que las cosas se compongan, pero la educación tiene que continuar. Y bueno, esto de la educación en línea ha implicado ciertos inconvenientes, sobre todo para las madres, cuando tienen niños pequeñitos, porque hay que estarles ayudando a conectarse a internet y las plataformas y mandar las tareas, revisar las tareas. Y pues las mamás también de alguna forma están fungiendo como coach, como maestras y algunos padres también. Pero bueno, esto a pesar de que es un esfuerzo, les va a dar también muchas ventajas a estos chiquitines, a estos jóvenes, porque saben tomar clases en línea y también se van a poder habituar a las clases presenciales cuando esto se normalice. Y mira, la verdad yo sí te quiero recomendar una super escuela. Esta escuela es el Instituto Pedagógico Iberoamericano, IPIA. La mejor opción que yo te puedo recomendar en educación. Fíjate que si la formación es en línea, pues tienen las mejores plataformas y cuando se reanuden las clases presenciales, pues tienen las mejores instalaciones. Entonces, bueno, pues todo esto tiene su ventaja y en verdad creo que es la mejor inversión que pudiéramos realizar. Ampliamente recomendable esta escuela, Instituto Pedagógico Iberoamericano, el IPIA con instalaciones super modernas, además con muchísimas actividades, con canchas, con todo lo que los jóvenes necesitan para una buena educación. Y sobre todo, bueno, yo te puedo garantizar que los maestros tienen una calidez en la enseñanza, pues verdaderamente digna de ser reconocida. Así es de que, pues ahí tienes muchas, pero muchas opciones, muchas posibilidades. Yo te lo digo, quién es la persona más poderosa, pues la que tiene más opciones y en este caso tener la opción de una buena formación, de una buena educación, pues es un gran tesoro que tenemos que valorar. Ya sea en línea o ya sea presencial, que sería lo ideal, pues hay que buscar siempre las mejores opciones y mira, pues que este Instituto Pedagógico Iberoamericano tiene ya muchos, pero muchos años de experiencia. Es lo que yo diría la verdadera excelencia en educación. Bueno, esto es si tus condiciones te lo permiten. También, bueno, hay excelentes escuelas públicas, excelentes maestros, pero pues ya es decisión de cada quien y sobre todo, pues el consultar con el bolsillo, con las posibilidades. Pero yo sí insisto, la mejor herencia es justamente el de la educación. Así es de que, ¿cuál es tu mejor decisión? Pues tu mejor decisión es inscribir a tus hijos en un método de educación formal. Esa es la mejor decisión y que continúen con el aprendizaje, que no se desfacen. Fíjate que un chavo que pierde un año, por ejemplo, si ahorita le tocaba estar en tercero de primaria, no se inscribió. Entonces, se va a inscribir este año a tercero, en este ciclo escolar que viene, pero pues ya va a estar más grandecito que los compañeritos a los que les correspondería entrar en este ciclo. y ese desfasamiento puede en un momento dado afectar a los chicos. En fin, pues yo soy tu servidor y amigo Carlos Gil. Ya sabes que te deseo lo mejor de la vida y que verdaderamente tenemos que adquirir un gran amor por el aprendizaje. No aprender por obligación, no aprender porque lo tenemos que hacer, sino aprender porque así lo decidimos, aprender porque el aprendizaje será la única herramienta que nos permitirá salir adelante. Así es de que entre más herramientas tengamos, pues mayores posibilidades de un mejor futuro. Así es de que ahí está la decisión en tus manos. Y ya saben amigos Opcionautas, todos los días a las 9 de la mañana tendrás una cápsula de desarrollo humano así como esta, a través de Facebook, a través de YouTube, más tarde, a las 6 de la tarde, tu programa Opciones de Vida, en donde tratamos los temas con un poquito más de amplitud y todos los enlaces en mi página de internet www.yosoycarlosgil.com Pues no me resta nada más que decirte ¿Quién es la persona más poderosa? La persona más poderosa es la persona que tiene más opciones. Cédete la oportunidad de triunfar y afirma Yo soy, yo puedo y yo merezco. Hasta la vista amigos. Adiós.